Hoy hago un vídeo para enseñaros esta herramienta que me ha gustado muchísimo y la mayoría la conoceréis funcionaba para y funciona para Preparixx y ya hace unos días que han anunciado que es compatible con X-Plane 11 y nos han dado pues una versión de prueba para probarlo lo que pasa que vale 54 euros el sabor está muy bien pero el precio es elevado en comparación no sé con otros programas la verdad es que pero 54 euros te compras un buen avión no deja de ser una herramienta la cual la vamos a ver esta es la página principal que la pondré en la descripción para poder descargarlo le damos a download trail y nos tenemos que descargar tanto el server como el cliente bueno a vez descargado e instalado que no ejecutaremos sino lo instalamos primero pues nos vienen a quedar estos iconos accesos directos en el escritorio este es el programa en sí y este es el servidor que primero hay que ejecutar para que pueda el programa funcionar y esta es la base de datos para posibles actualizaciones bueno pues en primer lugar lo que hay que hacer es lanzar el servidor es importante ponerlo como modo administrador si no no funciona y como no encontraba base de datos nos dará un error y dirá de crearle bueno lógicamente hay que poner las airas de Navigraph que están disponibles todos los que tengan cuenta es un ejecutable que él busca en la ruta del programa y lo instala o sea que es muy muy sencillo y ahora dice que no encontraba base de datos aceptamos y vamos a proceder a crearla bueno pues aquí nos dice que elijamos el simulador ponemos x plane en mi caso seleccionamos la versión y la ruta que esté correcta en mi caso lo está le damos a siguiente y ahora nos pregunta por el proveedor de las airas que en mi caso es Navigraph vale esto ya lo da por defecto y el ciclo en el que estamos ahora le vamos a terminar bueno llegado a este punto hay mucha gente que le da un error grave y deja de funcionar y no crea la base de datos eso es porque no tienen en custom en custom accionari perdón que me he equivocado a ver que lo busque esto global airport esto tienes que tener esta carpeta que es la de aeropuertos de efecto y si no la tienes deberías de deberías de de pasar el actualizador a a x plane para que para que este la genere vale así de simple por eso da ese error mi caso como la tengo ahí vemos como sigue generando lo que está haciendo es leyendo todos los aeropuertos todo lo que tenemos en el x plane las airas y demás lee los aeropuertos para sacar la información de ellos del gate taxi stand y demás cosas vale por eso cada vez que instalemos un aeropuerto nuevo deberemos de venir aquí y actualizar la base de datos que ahora veremos como se hace muy sencillo vamos a esperar a que termine mira ves estos errores me da errores sin importancia que no pudo leer en ese momento bueno pues ahora veremos como solucionarlo vale así aprovechamos metemos dos paros un tiro tengo el xp en arrancado lo tengo en pausa para que no moleste el sonido estoy en Tenerife Norte y así veremos como como se conecta vale vale vamos a esperar a que termine de crear la base de datos claro esto dependerá de lo grande que tengáis el custom escenario y tardará más o menos lo está finalizando lo está finalizando ahora leerá tan irax ok y aquí termina ya ¡Vamos, que es para hoy! ¡Vamos! Ok, dice que estuvo 4 warnings, pero 0 errores, le damos a OK, le damos a Close, y esta la marcamos y es la que seleccionaremos para trabajar con ella. Ahora lo que va a hacer es crear el servidor, bueno, en el caso, ahora os lo voy a enseñar y así ya nos lo quitamos de encima y continuamos. En el caso de que os dé estos 3 o 4 warnings, que no son errores, los vamos a arreglar ahora, actualizando la base de datos, y es lo mismo que tenemos que hacer cuando instalemos un aeropuerto. Bueno, aquí ya está el servidor corriendo, pero le vamos a parar porque vamos a lanzar la base de datos aquí como administrador. Esto, repito, en caso de que metamos un aeropuerto nuevo o nos dé los errores, hacemos esto. Marcamos la base de datos que es la que tenemos y le damos a Update, ya nos coge por aquí, le damos a Start Import, y ahora ya veréis que ya no tiene esos errores, y si tuviésemos un aeropuerto nuevo, pues lo leería. Gracias. Perdón. Perdonad que estoy medio Medio trancado A ver Venga termina chaval Ok Ok Le damos aquí Select Y ahora ya crea la base de datos Inicia el servidor Ahí está Y una vez montado el servidor Lanzamos el programa La primera vez Tardará un ratito Porque leerá todo lo que tenemos Ves ahora En este momento Este software es ideal Si tenéis dos monitores Que no es mi caso Entonces podéis en el segundo monitor Ir monitorizando el vuelo en tiempo real Como lo estamos haciendo en el simulador Y obteniendo todos los datos que veréis a continuación En cuanto cargue esto Ya vemos que nos está leyendo Ya vemos que nos está leyendo Tenemos con el simulador Que vemos que Lea que tenemos el A320 cargado Y no sé si está en amarillo Y no sé si está en amarillo Entre 20 nudos Y varía entre 300 Y 2 O sea Lo vemos ya Y 270 Lo vemos ya Que Que el viento está soplando De nuestra dirección Con lo cual La pista activa Es la 30 Y La dibuja Ya la pone en verde Para indicarnos Que es la que está activa ¿Vale? Esto también lo vamos a ver ahora En En lo largo del vídeo Pero bueno Ya tenemos aquí Aeropuerto Creo que nos daba aquí La información Tenemos aquí El ICAO El IATA El nombre País Elevación El METAR El TAF La posición La app Todo Una gran cantidad de datos Estos son Las radioayudas Cercanas Aquí nos dan Los parking Nos dice Lo de general Cuál es lo de general de aviación Cuál es lo de De cargo Los militares Esto Tiene su aquel Tiene su ayudita Para Si no conocemos El aeropuerto Puede saber Más o menos Donde estacionarnos Y además Si queremos hacer las cosas bien ¿Vale? Por aquí Esto de Airpods Es para Para buscar Airpods Que nos dé información También Lo primero Vale Que me olvidaba La setting Aquí Aquí vamos a poner La setting El perfil Del avión Que lo coge Si no lo coge Ahora veremos Cómo hacerlo Online network Ponemos IBAO También tiene BackSync La hora La hora UTC El weather El real world Y he puesto aquí Con el active sky O con el fc global Pero no lee los metal No sé si es que está todavía En proceso Tal Así que Dejalo en real world Y funcionará bien Los sistemas De Mensajes Estas son las configuraciones Del programa Carpetas Hay que Esto es para Si no me equivoco Esto es para Para generar Un perfil De un avión Las unidades De un avión Posible avión Que no lea Por ejemplo El eclipse No me lo leyó Vale Estoy Digamos Todavía Investigando Cositas Que se que hace Muchas Vale Estos son Los atajos De teclado Para moverte En el mapa El zoom Esto es lo que Nos muestra Las barras De los lados Los sonidos Y De más Dale Entonces Esto ya Por aquí Bueno Pues vamos a Vamos a crearnos Un vuelito Por ejemplo Vamos a crearnos Un vuelito Digamos Desde Nos vamos a ir A flight plan Y Hay tres maneras De hacerlo Esta de Company routes Es por si Perteneces a alguna Aerolínea Y esa aerolínea Tiene un software Un pequeño addon Que se une a este programa Y al pinchar en la aerolínea Pues nos da todas las rutas Disponibles Que tenga la aerolínea Le diríamos La que quisiésemos El copia y pega Es para Ahora lo veremos Porque El proveedor de internet No es muy bueno Entonces por ejemplo Tenemos la ruta de simple Y la pegamos aquí Pero si No queremos salir De este programa Y hacerlo todo desde aquí También se puede Lo único es que Ahora lo veréis El proveedor de rutas Es el routefinder Y a veces No va del todo Fino fino Pero bueno Lo de siempre Seleccionamos Aeropuerto Salida Seleccionamos Destino Vamos a ir por ejemplo Alonsarote Y al routefinder Es la página esta Que había Antes de que funcionase Simple Lo hacíamos Por esta página Pero bueno Es válida Pero igual No es tan buena Buena Como el Como lo es El simple Pues le damos aquí A fine route Y desde que la pille Por Larry Vale Le damos a ok Y ya él la dibuja O sea La pone aquí Y ya tenemos la ruta Aquí podríamos Le damos a siguiente Aquí podríamos cambiar Las cosas Por ejemplo La altitud Poner un calcín Las horas El fuel ¿Vale? El fuel que llevemos No se que Todo esto Lo podemos toquetear Por aquí Esto es para guardarlo Lo único La única putada Que le veo Es que no puede guardar Solamente para FSX Todavía no lo han inyectado Para X-Plane 11 Y si lo has hecho Yo no tengo Ni puta idea como es Porque aquí No aparece por ningún lado Y bueno Los únicos peros Que le pongo Es esto El proveedor de búsquedas Que no se puede implementar Simple Y lo caro que cuesta Bueno Perdonad Bueno como veis Ya tengo ya Él nos está detectando el avión Y tenemos La ruta por Larry ¿Qué nos falta? Pues la salida Y las llegadas No hay problema Porque Nos venimos aquí Bueno Es X-O Si queremos volver a la vista Antes del aeropuerto Se lo pinchamos aquí Y ya estamos aquí Para saber taxear Más o menos Esto está también muy útil Para cuando te dicen Los divados Vale Retroceso autorizado Encarando al este Pues al tener la rosa De los vientos aquí Ya sabemos que Encarando al este Es con el culo por el izquierdo ¿Vale? Encarando al oeste Pues con el culo para la derecha Porque aquí tenemos el oeste Esto también está Por lo menos yo lo veo ahí Útil para eso Y bueno No me lío Lo llevamos con la salida Pues la salida Y si no Y si no La haría uno Yuliet Ya él la dibuja aquí ¿Veis? Pero no está No está implementada Set Flight plan Y ya la tenemos ¿Vale? Esto es por si tenemos El topcat Para Trabajar con los combustibles Y demás Y bueno ¿Qué nos falta? Pues la llegada Igual Nos vamos a Gran Canaria A Fuerteventura Perdón Bueno, mira Aquí tenemos ya los Aquí nos dice Los datos Aquí tiene las dos En verde Porque cuando tiene las dos En verde Es cuando el viento Está que no lo tiene En claro Y nos lo deja Aclarecido Ahora lo veremos Este es el aeropuerto Pero no nos interesa La llegada A Roybal Pues vale El viento está De Bueno, mira Aquí tenemos las frecuencias También Otra cosa que nos dije Ahora lo veremos El viento Está de 300 nudos Y yo creo que Es la 0.3 Se le aproximan Sí Yo creo que sí Bueno, elegimos la 0.3 Elegimos el ILS De la 0.3 Y como veis Hay dos posibles IAF Hay dos posibles Transiciones O vías de llegada Vale Pero Al poner la Start Que corresponde Que es por Larry Solo hay esto ¡Pac! Ya el automáticamente Detecta Que nuestro IAF Es MAPED ¿Lo veis? Genial Insertamos Y ya lo tenemos En el plan de vuelo Aquí tenemos ya Al Darle Approach Y aquí nos están dando Los datos Como veis Del ILS La altitud Aquí hay que estar Es a 2300 Perdonad Cuando empecemos a volar Y detecten nuestra velocidad Y demás Nos va a pintar O nos va a representar Con un punto Y una flecha azul El Top of the Send Y esto es importante Porque cuando volamos Por ejemplo Con... Hay que estar calculando Cuando volamos Con aviones Que no dibujan El Top of the Send Avionetas O... Ahora mismo No me viene a la cabeza Pero el mismo Eclipse El... 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 El Epic 1000 Aviones que yo tengo Que conozco Que sé que no lo hacen Pues Con esto Lo podemos hacer Pues vale Pues ya está Bueno Nos vamos a conectar Aquí a Ibao ahora Porque al conectarnos A Ibao Voy a poner A energizarlo Para que veáis También unas cositas Que nos faltan Y ya estamos acabando Vale Vale Hoy tenemos El famoso Error Ni lo que os decía Aquí vamos A los metas Los procedimientos De salida O de llegada Taxi Esto No se me ha No se me ha encendido Todavía Me imagino que tiene que ser Algo que hay que implementar Ya Ya lo investigaré En el manual El flight plan Nos saca el flight plan Otra vez Aquí nos da Nos da detallado Los rumbos Distancia Posición Vale De todas maneras Aquí ya Nos da También detalles Nos da Nos da Como se dice Simplificado El plan de vuelo Lo que tenemos que poner En la Por ejemplo En mi caso En la MCDU De la Enonave Vamos a hacerlo Total Ya que estamos Vamos a ponernos Así Ah Vale No te Enfenda Aquí Mi Esto 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 nos da El dato También Lo primero 18.000 pies Vale 18.000 para el señorito Esto 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 Lo segundo Vale Vale Lo segundo La salida Es Larry 1 Juliet Para la 3 Cero Esto También Importa Lo marcamos 3 Cero Larry 1 Juliet Listo Y voy a dejar Preparar la llegada Porque ahora nos pone Que la Yostar Es Larry 2 Papa La 03 Sulu Y Vía Mappet Larry 2 Papa 03 Sulu Larry 2 Papa Mappet Insertamos Y ya tenemos El El plan de vuelo Aquí Realizado A ver Creo que no lo metí Ah si Vale Bien No se por que Me da la Ejitimida Aquí Bueno Ahora cuando Cargamos Tal Osea Pero Veis Veis Que Nos lo da Aquí Resumidito Lo que tenemos Que poner Nos está Dando Los pesos Que tenemos Esto Daba También Por Aquí Nos Daba Ah mira El Fuel on board 7380 7360 Bueno Ahí hay Medio Delay Pero Veis Que está Muy Muy Interesante Ahora Lo que Digo Adaptar Las radios Ya nos da La La frecuencia De radio De torre Pero como no hay Si hubiesen Dependencias De tierra Y demás Nos saldrían Aquí Para pincharlo Espérate Porque si hay Torre Porque cuando Aquí podemos Cambiar Por ejemplo Estamos en Unico Vamos a Ponernos En torre Lo pasamos Arriba 120 70 120 120 70 Lo es Se lo Cambio Esperar a que Haga la ruta Genial A ver Más cositas Esto De la radio Aquí También Puedo Poner Los ILS Y demás Y Bueno Estos son los Documentos Que Flying Log Documentos Que Los Manuales Y demás Y demás Aquí Si tuviésemos Esto lo tengo que leer Porque Aparece una Checklist Interactiva También Lo cual Está muy Guay Me imagino Que habrá Que metérsela De algún Modo Y para Cada avión Tienes La Checklist Que te sale De manera O sea Que vas Pulsando Las Cosas Medio Interactiva Y demás El Campo De Utilidades Porque Podemos Hacer Podemos Dibujar Un Círculo En Un Punto ¿Vale? Por ejemplo Puede ser útil ¿Para qué? Pues Para Por ejemplo Para hacer Un Bordemé Que El Bordemé Es A Dos Semillas De Un Punto Pues Lo Pones A Dos Semillas Y Ahí Tienes Dibujado El Circulito ¿Vale? Con lo cual Ya tú Tendrías Por aquí Y con El Heading Pues Más o Menos Lo Vas Lo Vas Clavando Y Esto Esto De Radial No Se Me Todavía Ah Vale Esto Es Para Los Radial Para Que También Tendrías Un Radial Es Interesante También ¿Lo Veis? Vamos Quitar Y Bueno Aquí Aquí Os Dejo El Programita Este Que Yo Lo Veo Bastante Útil Hay Todavía Cosas Que Que Hacen Muchísimas Más Que Yo Todavía No Las He Visto Bueno Decir De Aquí Debajo Esto Por Ejemplo Para Ver Los Tráficos De Ibao Podemos Ver Los Tráficos Que Estén Con Nosotros Aquí Para Poner La Etiqueta Esto Era Los Circles Del Aeropuerto Los Yo Os Digo Hay Cosas Que Todavía No Se Muy Bien Como Es Las Aerovías De Alta Altitud Las Aerovías De Baja Altitud Aquí Podemos Poner Todos Los Fix Los DME Quitar Y Poner Los NDB Quitar Y Poner Los Por Quitar Y Poner El Terreno El Terreno Para Sitios Que Lo Tienen Otros No Bueno Sale Esto Aquí Pero Debería Estar Dibujado Por Ejemplo Aquí Porque Está El Teide Y Demás Pero Bueno Se Ve Que En Las Islas No Vale Esto Es El Arco El Rango Para Que Salga Para Que Tengas Una Idea De 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 Las Millas De La Distancia Desde Tu Avión 7.5 10 Millas 12 15 También Es Útil El Compas Es La Brújula La Rosa De Los Vientes Que Decimos Antes Esto Ah Vale Esto Es Rumbo Hacia Donde Está Nuestra Laris Dirigida Este Es Aquí Esto Para Que Salga El Aircraft Esto Para Poner Las Posiciones Del Mapa Del Aeropuerto El Avión O El Destino Estos Los Agarios Tipos De Sub Hay Esto El Mobbing Map Que Se Mueva El Mapa O No Esto Para Cambiar De Vista De Torre A Exterior Esto Para Hacerlo De Noche Y Día Y Aquí Tenemos Las Opciones Bueno Pues Yo Creo Que Para La Toma De Contacto El Video Que Hemos Hecho Hoy Está Yo Creo Que Está Bien Así Que Nada Os Dejo Por Aquí Esta Herramienta Que A Mi La Me Ha gustado Mucho Y Me Corazón Y Hasta La Próxima Chao 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 Gracias por ver el video.